Hola chicas, vengo a hacerles el review de unas platicas que ordené y es la colección 7 de uberchick, esta acaba de salir el jueves pasado, entonces bueno yo las ordené ese día y me llegaron el día lunes, que hoy sería lunes y yo creo que cuando ustedes estén viendo este el video va a ser martes como siempre, son 3 plaquitas, el tamaño es de 9 centímetros y medio por 14 y medio por 14 centímetros de largo por 9 y medio de ancho, es este y bueno vienen con este plástico azul y por la parte de atrás viene así, quitar el plástico protector a todas y ahorita regreso para enseñárselas una por una y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a estar ocupando este más grande para las imágenes grandes. Voy a estar usando este morado de Handy. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicas, esta fue la reseña de la colección número 7 de Uberchic. En la cajita de información les voy a dejar el link donde pueden adquirir esta colección. Y bueno chicas, espero les haya gustado. No olviden darle like a mi video, suscribirse a mi canal, compartir y dejar sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Bye!